¿Puedo entrevistar el periódico por hacer lo más vendido? Ya estamos. Hola chicos del juego de troles, estamos haciendo Periscope para el juego de troles desde la fil de Guadalajara. Estamos recién desempacadas del avión. Así que si estamos hinchaditas, perdónenlo. Es el jet lag. Estamos recorriendo las editoriales para ver cuáles son los libros más vendidos y que se promocionan por editorial en la fil. Vamos a empezar con la primera editorial que está entrando a la fil, que es Penguin Random House. Y vamos a ver cuáles son los libros más vendidos. A ver, hay estantes especializados. Acá está. A ver, Viri, cuéntanos. Los más vendidos, las ventajas de Ser Imposible. Que ya hay películas y no quieren chitarse el libro. Heridas y polvo de estrellas. Secretos Backstage. Ese se ve interesante, muy interesante. La Encantadora. Élite y Elegida, que es una saga de Keira Colgas. Y las morritas están leyendo. Son lo que están viendo ellas. ¿Qué tal? Para que no digan que en México no se lee. Una oscura obsesión. ¿Qué? Cuando pasé al otro lado del muro. La última princesa. El mago, el alquimista. Diez cosas que hicimos. El héroe perdido, el hijo de Mertuno. Nacida bajo el sol de acuario. A ver, vamos a dejar otro estante de los más vendidos. Dos estantes de los más vendidos. El héroe no es tan fácil. Acércate un poco. Lo que, ah, no. Amor y otras palabras extrañas. Quiereme cinco minutos de Anahíl López. La verdad es que creo que lo más vendido, según veo, es como muy juvenil. Está muy chamaquil, ¿no? Está muy chamaquil. Amor y otras palabras extrañas. Nueva. Luna nueva. Oye, vamos. Uno de Star Wars. A ver, déjame ver si hay uno de Star Wars. En los más vendidos, no. No veo. En los más vendidos no está. Pero si encontramos ahorita en otra editorial, te lo buscamos. Oye, vamos a Tusques. A ver, ¿qué es lo más vendido? Y hacemos otro periscope. Ahorita regresamos. Nos vemos en un ratito. Ahora estamos en el stand de Océano. Es grandísimo. Es uno de los más grandes y, bueno, tiene muy buenos títulos. Y vamos a ver. Marcela nos va a contar. Marcela nos va a decir cuáles son los más vendidos esta vez. Pues mira. La Phil 2015. Tenemos una gran variedad. Están entre Superación Personal, entre las... Superación Personal, ¿qué tal? Las trilogías, las trilogías México, ¿sí? Ajá. Está todo lo de la saga de Atlantis, está de belleza. La saga de Atlantis, de belleza. Está de Franks, Franksen, que es pureza. Que ese es uno de los grandes, de las grandes figuras de este, de esta film. Ah, no, sí. La gran figura, pureza. Este es uno de los libros más recomendados por todos los críticos. Hay que comprarlo. No sé si aquí. Y no está tan caro. Tanto como escritor, ¿eh? Tanto libro como escritor, ¿no es por las obras literarias que tiene? Sí, es de los más recomendados. Él es... Y no está tan caro, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? De Reino Unido, tres. Trescientos setenta y cinco pesos. La verdad es que aquí no está tan caro. Habría que ver en librerías, pero ha de estar... Trae muy buen precio. Vamos a ver, ¿qué más? Tenemos sobre los huesos de los muertos. El libro de Quinta y de Estilo. La historia, ya sabes, de Cinsacos. Cinsacos se sigue vendiendo. Sí, sí. ¿Qué es el... Los Codos del Hambre. Son Codos del Hambre. Y luego Harry Potter sigue como locura. Harry Potter sigue en auge. Sí, sigue en auge. ¿Qué más? El... ¿Cómo se llama? El diario de Greg, que son de infantiles. Sí. Yo le he ido. Hacen todos los diarios de Greg por mis sobrinos. Ah, mira qué padre. Sin querer también los de Walter Rizzo. Pero son entre los bestsellers lo más vendido. Más gordo el amor. Bueno, yo les recomiendo Pureza. Esa de México. Se ve bastante interesante. Habrá que verlo. Y es normal. Y siguen los bestsellers de por qué los hombres aman a las cabronas. ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Sigue siendo de los más vendidos. Lleva muchísimo tiempo. Muchísimo. Yo lo leí hace más de 10 años. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Vamos a otro stand. Pues estamos ya en Planeta. Y es la última que vamos a hacer esta noche en Periscope. Porque ya nos desempacaron del avión súper tarde. Pero bueno, acá estamos. Esta es... Él es David. Y esta es una de las editoriales más grandes que tiene la FIL, además. Y una de las que más revuelo causa cada año. Este año tiene al ganador del Premio Film, ¿no? A Vilamatas. Sí. Y a ver, cuéntanos, ¿cuáles son? Aquí están los libros de Vilamatas, miren. ¿Cuáles son los más vendidos? ¿Cuáles son los más vendidos? Y sí, Vilamatas se está vendiendo tremendamente. Sí, pero el más vendido es El Principito, Virtual Hero, de Rubius, uno de Plutón, de Dross. Lo que está de moda son los blogueros ahorita. Ajá. Y en los libros de blogueras. Sí. Ajá. After también es una bloguera, empezó de esa forma. ¿Qué más? ¿De aquí? Tenemos Martín Moreno, que se presentó, es un historiador. Ajá. También es uno de los más vendidos. Ajá. La Chica del Tren. La Chica del Tren. No, ya lo leí. Está a nivel internacional. Perfecto. Tenía como... Oye, ¿y Vilamatas se está vendiendo o no se está vendiendo? De por sí, es un autor muy famoso, un poco complejo. Es un autor de fondo. Ajá. Que todo lo que escribe tiene potencial y es muy buscado por el público. ¿Y cuál es el que más se está vendiendo de Vilamatas? ¿Tienes alguno que sepas que es el que más se llevan esta vez? Pues, es variado. Todos son buenos, todos. Dublinesca del stand solamente queda uno. De hoy, pues, porque los van llenando, ¿no? La ruidosa marcha de los mudos. Está el viajero más lento. Aire de Dylan. Ese es uno de los más... El aire de Dylan. Es de los más... Vendidos. Por hacer teorías. Pues ahí lo tienen. Esto es la FIL 2015 para Juego de Troles. Y yo creo que nos vemos mañana. Gracias. Adiós, David. Gracias. Muchas gracias, David. Gracias. Gracias. Gracias.